Sí, la verdad que hemos llevado adelante la reunión del Consejo en Comisión a través de las plataformas virtuales, puntualmente el Zoom, y en ese marco también hemos recibido la visita a través de Zoom del juez de faltas, del doctor Federico Lobo, analizando un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo que busca también implementar lo que es la tecnología al procedimiento administrativo del juzgado de faltas. Esta idea puntual que tiene cierto consenso ya entre los distintos bloques del Consejo Deliberante va a permitir agilizar lo que son los trámites dentro del juzgado de faltas, simplificar también para el vecino a través del acceso a redes de muchos de los trámites que hoy se están llevando adelante. Así que creemos que es una normativa que viene a simplificar la vida del vecino, sobre todo en este momento, pero por supuesto con toda la perspectiva de quedar ya como una forma de relación entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y entre el juzgado de faltas y los distintos vecinos, los contribuyentes, los infractores. En ese tema también se ha analizado, ya luego de concluida la reunión con el doctor Lobo, diversas iniciativas, entre ellas también la implementación de una moratoria para faltas y para tributos municipales, así que estamos viendo de avanzar en ese sentido. Seguramente vamos a poder llevar adelante una sesión en el transcurso de esta semana. Este vía Zoom, estas nuevas tecnologías que se están utilizando, han mantenido una reunión con representantes o juzgados de faltas. Sí, así es, hoy hasta mañana estuvimos todos los concejales reunidos con el doctor Lobo para ver el decreto, en realidad que es una propuesta de ordenanza que nos mandan a nosotros para tomar conocimiento de lo que se refiere justamente a esto de las tecnologías, para agilizar todo lo que se refiere a los trámites y una mejoría para el ciudadano más que nada. Es adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, totalmente, creo que en este sentido nos pasa a todos, sino también evitar la conglomeración de gente, que eso es también fundamental, lo cual imagínate, nosotros manifestamos el tema de sesiones virtuales, ¿por qué no lo vamos a hacer? Por eso también otra de las inquietudes, sé que seguramente van a ocurrir ciertos conflictos como suceden con el tema de las redes sociales o lo que fuese de internet, pero creo que en este sentido es agilizar, y que no solamente sea por una cuestión de pandemia, sino que también quede esta parte de hacerlo virtual o hacer agilizar el tema de los trámites de cualquier ciudadano. ¿Se habló de la posibilidad de moratoria? En ese sentido estamos evaluándolo, sí, justamente hoy para poder llegar a un consenso, lo cual estamos cada bloque analizando esa propuesta de moratoria. Gracias.